El huracán Fifi marca 50 años de haber pasado por el territorio hondureño, dejando una estela de destrucción que al día de hoy sigue entre nosotros. Considerado en su momento como el huracán más destructivo en la historia registrada hasta el paso del huracán Mich, Fifi fue un fenómeno climatológico que dejó varias lecciones a la población hondureña. Fifi se formó como tormenta tropical al sur de Jamaica un 16 de septiembre y rápidamente evolucionó como huracán el 17 de septiembre a 463 kilómetros de las Islas del Cisne, con vientos sostenidos máximos de 160 kilómetros por hora. El fenómeno llegó a las costas de Honduras el 18 de septiembre como huracán categoría 2 y mantendría su trayectoria hasta que tocara suelo en las costas de Belice el 20 de septiembre y cruzaría hasta la costa pacífica de México donde se desaparecería. Si bien Fifi afectó todo el territorio nacional, debido a su trayectoria la peor parte se la llevaron los departamentos de la zona norte e insular del país, entre ellos los departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Lloro y Gracias a Dios, con inundaciones registradas en Choluteca y Valle. El distrito central también sería una de las ciudades afectadas por las lluvias que cayeron en el país. Los municipios de Islas de la Bahía y la Ceiba quedarían completamente afectados por los vientos sostenidos del huracán. Los municipios costeros de Gracias a Dios también sufrirían afectaciones. Sin embargo, el Valle de Sula es donde se concentraría la mayor cantidad de víctimas. Dada la cantidad de lluvia que cayó en la cordillera del Merendón, San Pedro Sula y Choloma sufrirían las peores inundaciones por las crecidas del río Bermejo, Blanco y Choloma. Sectores como la Colonia Jardines del Valle y el Centro Universitario Regional del Norte, ahora una ABS, quedarían bajo la arena. El territorio que comprende el municipio de Choloma sería la más afectada, inundándose en su totalidad. A raíz de las afectaciones, la Junta Militar de Gobierno, precedida por el general Osvaldo López Arellano, decretaría emergencia nacional mediante decreto 145, donde todas las instituciones de socorro debían responder a la emergencia que se vivía. Las cifras oscilan entre los 6.000 y 10.000 fallecidos, cerca de 142.000 damnificados y una cantidad no registrada de desaparecidos. La producción agrícola e industrial se detendría totalmente. La tarea del Consejo Permanente de Emergencias Nacionales, Unidad Militar, con apenas un año de creación y que actualmente es la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, no dio abasto a la gran necesidad de ayuda, con casos de malaria y cólera registrados en las personas damnificadas. La desorganización en la entrega de ayuda provocó casos de malnutrición en los niños. Las pérdidas se calcularon en 1,8 millones de dólares y la economía le tomaría al menos 10 años poder recuperar lo perdido, así como la inversión en reparar las carreteras y puentes afectados por el paso de Fifi. Aún hoy, hay vigentes proyectos de reconstrucción y bordos que se construyeron posterior al paso de este huracán, pero 50 años después, las tormentas siguen siendo uno de los fenómenos que más afecta al pueblo hondureño. En edición Carlos Escobar, para Noticéis, les informó Rafael Merlo.